Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, muchas gracias porque ayer alcanzamos ya los 200 suscriptores es una pasada de momento la buena acogida que estamos teniendo en esta vuelta y vamos a seguir por esa línea con esa continuidad de vídeos diarios y por cierto, antes de que empiece con la temática de hoy, que es Yanistima, ya lo adelanto os invito a que deis al like al vídeo y que por supuesto os suscribáis por aquí abajo porque viene realmente bien como decía, el tema es Yanistima y si realmente es el alero que necesita este Vasconia y yo pienso que sí, porque es un jugador que tiene defensa, que tiene puntos, que tiene tiro y que tiene ese empuje, ese liderazgo, esa garra de ser un jugador de equipo es cierto que viene de una etapa muy gloriosa para el Vasconia pasando por uno de los aleros más dinámicos que recordamos en Gasteiz que es Adam Hanga, que yo creo que junto al Chapuno Chien es de los aleros más físicamente poderosos que ha tenido Vasconia en su historia aunque para mí en cuanto a talento ha habido otros grandes nombres como puede ser Pete Michael o Robán Fuárez, por poner algunos de la época más reciente pero Tima es alguien que es diesel, estos jugadores son más gasolina, más chispa y este Yanistima pues tiene tiro es un jugador que defensivamente a Pedro Martín le da muchas cosas porque en ayudas es de los mejores de toda la plantilla y luego cuando él ha estado bien y cuando le han dado balones en un juego colectivo es un grandísimo ejecutor, anota muy bien en rangos en los que le defienden a muy poquita distancia porque arma muy rápido el tiro es alguien que sabe perfectamente que hay tiros importantes que hay que anotar y a él no le importa asumirlos pero tiene ese hándicap de no ser un creador de no ser alguien que va a buscar el aro como un loco entre comillas sino que tiene que buscar la buena circulación de balón Vasconia para poder encontrarle a mí es un jugador que me gusta, entiendo que por contrato está cerca del millón y que Vasconia pueda plantearse ver en los cienes en el mercado pero yo creo que es alguien que le da mucho equilibrio a ese ecosistema de Vasconia además con la queda de Janin, con Senghele que parece que va a estar otro año más en Vitoria es un jugador muy necesario porque es ese pegamento que pueden necesitar los de Pedro Martínez no sé qué opináis vosotros, dejadme vuestra opinión en los comentarios o en las redes sociales también alguna otra pregunta que se agradece muchísimo y si estáis de acuerdo con que Janistimas el arero de cara al año que viene o pensáis que otro arero puede llegar a serlo pues lo dicho, os leo, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!